Bueno, ya está montada, es una tirolesa muy importante en el país porque no hay de esta longitud, desde 1.6, un kilómetro y medio. La verdad que es muy interesante, comienza con un pequeño trekking de 30 minutos aproximadamente hasta llegar a la zona alta y a partir de ahí comienzan tramos de 300, 260, cruzan la ruta 12, llegan al autódromo y luego vuelven a la zona, digamos, verde. Ya está montada, hay también no solamente esta tirolesa que es para gente, digamos, de alguna manera que se atreva, ¿no? Es impresionante, quienes vinieron a montarla también quedaron cautivados por el lugar, por el paisaje, este espacio que administra, que administrará el Ministerio de Turismo y Cultura y que además tiene juegos para a partir de 14 años también en adelante, otro tipo de juegos de desafíos también tipo canopy y hay juegos para niños, es decir, que contempla, es un parque aventura que contempla para todas las edades y todas, podemos decir, los niveles de adrenalina que se pueden hacer. Es un punto turístico, es para San Juan, pero también hoy representa en el país uno de los atractivos turísticos de esta característica que nos va a destacar. Estamos ya con el riego, que falta instalar, terminar de instalar el riego y el verde, pero bueno, también ya están listas las oficinas, de boletería, tiene una zona de enfermería, tiene baños, área también de venta de merchandising y se va a integrar también con lo que la Asociación de Guías de Montaña viene haciendo, que es ofrecer servicios en la quebrada de sondas. Gracias por ver el video.